¿Es verdad que el cono de Nubeluz estaba lleno de papel periódico hasta la mitad? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Este mito lo voy a aclarar en este momento. Ya, primero, no es más un secreto que el cono de Nubeluz tenía dulces, ¿no? No le estoy rompiendo la infancia a nadie, ni van a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, el cono de Nubeluz tenía dulces. Nubeluz tuvo una muy buena época. En ese momento, el cono estaba repleto de dulces y chocolates, pero hacia el final de Nubeluz, hacia el final de Nubeluz, decían, sí, de la entrega del cono, y tú dices, no pesa. Y llegó la decadencia, pues, a Panamericana, y en ese momento sí, lamentablemente, era como esto. Me dijeron, cancha, y no... ¡Eh, chiqui, ahora que vas a salir del clóset! ¡Eso no me lo esperaba, chico! ¿Por qué pasa esto? ¡No, por qué pasa esto! Que tiene que sacar del clóset las cosas de verano. ¡Ah, mi short, mi wetsuit, mi slabs, mi bibidito, perfecto, pues, ya va a la playita. Pero, chiqui, tú en wetsuit debes parecer, liberan a Willy. ¡Por qué pasa esto! ¡Oh, negro! ¡Ay, qué pasa! No, digo, pero, o sea, vas a sacar tu short, tu wetsuit, tus slabs, tu bibidito... ¡Todo, todo, todo! Oye, ¿te has dado cuenta cuántas palabras has dicho en inglés? Un montón, ¿no es cierto? Y ¿sabes qué falta más y con el frisbee? ¡No! ¡Acá está! ¡Ahí está, mi frisbee! ¡Claro que sí! ¡Lo máximo! ¿No hay en la arena? ¿Tú juegas frisbee también o no? No mucho, más me gusta el surf. ¿Ah, eres tablista? No, porque leo novelas si es surf o no surf. ¡Hala nomás! ¡Hala! ¿Has perdido? No. Soy un hombre de mundo, chiqui. Me voy a perder en una metrópoli cosmopolita. Me parece perfecto. Este, el mapa, por favor. ¿Te gusta Barcelona o no? Bonito. Bonito, pero extrañamos Perú, ¿no? Sí, güey. Ah, ¿cómo no tenemos algo peruano? Por acá, no sé, algo que... ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Es buenazo, es una fragancia Touch! Y me ha... Miren lo que me han traído, muchachos. ¡Oh, no! ¡Es una muñeca! 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 ¡Es buenazo esta fragancia! ¿Sabes qué? Es la seducción. Todas las mujeres se vuelven locas por AXE. Y te invito a probar el AXE Touch. Miren, miren. Es inmediato. Echa un poquito así. Hacia el toque. Y van a ver que las mujeres se vuelven... Las chicas acá... ¿Qué tal? ¿Tienes el Touch de AXE? Tengo el Touch de AXE. ¿Han visto? Inmediatamente. Si se para la policía... Y ya está, ya. Bueno, tengo que ir a la comisaría, ¿no? ¿O no? Ahora. ¿Ahora? Uy, ya me voy a la comisaría. Tengo un trámite burocrático que hacer. Sí, como si estas cosas pasaran. No es lo mismo. Porque no es lo mismo ser que estar... No es lo mismo la calle Zaragoza que Zaragoza en la calle. No es lo mismo que no es lo mismo. No es lo mismo.